Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadana Erika del Carmen Velázquez Vacío, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades.